A todo ese público que nos está viendo a través de las pantallas, de las redes sociales, de todos los medios de comunicación por donde se haga esta información, vengan a Ocumare de la Costa, usted venga, visite, búsquenos aquí en el municipio de Costa de Oro, aquí como siempre le decimos, estamos para servirle, lo que tengamos que corregir lo vamos a corregir, pero en el municipio de Costa de Oro siempre serán bienvenidos todos, invito a que vengan a toda esa bella Venezuela que nos ha visitado y que nos seguirán visitando en este largo de tiempo. Para los que no saben, Ocumare cuenta con 15 playas altas para todos ustedes, 5 tenemos en la cita costera del playón, la demás la tenemos en Cata, Catica, Juan Andrés, Cuyagua, Uricao y la Bahía de Turriamo, que es un fuerte militar, pero si hacen un enlace con algún funcionario ahí que trabaja en las Fuerzas Armadas, pueden disfrutar de esa playa también acá en Ocumare de la Costa. Y bueno, la invitación es a que vengan todos y aquí lo estamos esperando. El heladero saltero, se llama el heladero saltero, si usted quiere ver a un heladero saltero, usted le pone cualquiera salsa que usted ve ahí, una cabilla, se la baila como usted quiera, y los helados son, el precio que usted me dice del helado son económicos, muy económicos. ¿Cómo no asegura usted que usted es de verdad el heladero saltero? Ponga una salsa cabilla para que se vea. ¡Viva! 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 Gracias a Dios, toda la vida ha sido muy buena, desde ayer para acá, porque el otro día ha sido pésima por la lluvia, pero si estos carnavales están muy buenos, semana santa espero que sea mejor, Dios mío. ¿Cómo me venderías la vida? ¡Viva! 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 El día de la diversión de estos carnavales de 2014 se viven en las puertas de Araguas. Y en esta oportunidad de quitar el estudio de este trazador...